nuevamente todos por aquí hoy día tenemos un invitado de lujo es la segunda vez que nos acompaña y la verdad que siempre nos deja con la miel en la boca de todo lo que nos cuenta esos tips que nos brinda y creo que hoy no es la excepción con tremendo tema empatía en el desempeño laboral las relaciones humanas no están apartadas de los sentimientos o de las emociones de los pensamientos así que cuando se interactúa y desde la empatía una competencia nueva vital no este soft kilo estabilidad blanda que nos está llevando a este nuevo mundo que estamos viviendo nos relaciona es importante desde esa figura de lo que estamos contando de que aprendamos a desarrollarla para poder entender todos los beneficios así que hoy día tenemos a roberto gómez sánchez por ahí les invito a dar un aplauso digital roberto son gómez sánchez bienvenido voy a contar un poquito su experiencia y voy a dejarle el escenario digital para que nos cuente nuevamente sobre empatía en el desempeño laboral tremendo tema roberto gómez sánchez director ejecutivo de te apoyo tiene trece años trabajando en temas de coach placement cinco años vinculado a temas de educación para el empleo para perú ecuador bolivia colombia y venezuela es un consultor independiente para investigar y desarrollar proyectos a través proyectos comerciales agrícolas en perú y en bolivia ha sido gerente comercial del pabellón de perú en la exposición mundial de lisboa no psicólogo mentor coach tiene maestría en gestión de pequeñas empresas maestría en psicología del trabajo y organizaciones psicólogo este contra también ha hecho contabilidad es coach ejecutivo de la internacionales coaching en españa es mentor speaker de la red global de mentores diplomado en recursos humanos de coaching y consultoría de la urp desarrollo de e-learning en españa experto en metodologías lúdicas para la gestión y es mentor de la escuela mentoring de españa podría hablar algunas cosas más que de roberto y de su perfil pero les invito a que lo sigan en roberto gómez sánchez punto com y encuentren mucho más de él entonces en esta noche empatía desde alguien el desempeño laboral de las organizaciones con nuestro querido roberto gómez roberto buenas noches te dejo el escenario para ti y no se olviden todos los jueves siete de la noche open class por la universidad ricardo palma ha sido un gusto con ustedes alfredo coelho gracias alfredo realmente es complacido me siento complacido de compartir con ustedes experiencias investigaciones con aprendizajes que he tenido a lo largo de mi vida profesional y que quiero compartir con ustedes el tema es bastante sumamente interesante empatía en el desempeño laboral bueno la pandemia nos ha regalado una serie de cualidades competencias que debemos tener hoy en día para estar insertos en el mercado laboral de la mejor forma no y de eso hablaremos hoy bien permítame entonces este iniciar la presentación hay una noticia al margen de que dicen que van a cremar a abismael acabo de leerlo allí dicen que murió el el triángulo del bikini laboral cuando leí eso del triángulo del bikini me llamó la atención y comencé a buscar un poco más de información y me encontré con un artículo que publicara una filósofa y experta en talento humano palestina pilar yaxer no que hablaba acerca del triángulo del triángulo del bikini y yo le quise agregar esta parte laboral porque hay cambios no usualmente y a qué se refería pilar con el bikini es que se ha establecido algunos patrones de cómo las mujeres deben verse y les dan el bikini como la forma el corset para que ellas puedan entrar allí y verse para o se quiera señalar de que esa es la forma de cómo una mujer se deba ver lo cierto pues que bueno pues los bikinis resultan muy bonitos puestos en los mariquíes pero todas las personas pueden ponerse esos bikinis verdad entonces y eso ha pasado ahora con esta con este rinoceronte gris como se le conoce a esta pandemia donde las cosas han cambiado las empresas han cambiado las formas de pensar de identificar de ver al talento humano hoy asistí a una webinar en españa y había unas había un cambio ellos veían esto como un cambio bastante interesante por parte de las empresas no las empresas antes están preocupadas por los milenios no de que rápidamente se querían ir de la organización que se aburrían rápido y listo están preocupados de ello por ello pero resulta que había un cambio en virtud de que las empresas se han dado cuenta que esas son las características de de la de las organizaciones de perdón de los milenios no son las características que ellos tienen y que están buscando o permanentemente ver verse así y las empresas tienen problemas para poder para poder mantener este tipo de personas allí entonces ahora están se están preocupando por darle lo que ellos están buscando por un lado retos no porque eh buscan tener retos permanentes no les gusta llegar a techos y esperar ahí que espérate que después vas a subir que después va a haber oportunidades no ellos quieren rápidamente no es no es cuestión de horas es cuestión de resultados es no otra de las cosas es primero la familia y después del trabajo ya no hay largas horas que se quedaba uno en el trabajo hay un cambio entonces el bikini laboral ha caído no no todos ahora las empresas van a buscar que todos entren en este bikini de trabajar largas horas de tener salarios bajos de que permanezcan tiempos bastante grandes y que no haya incentivos ni no me estoy refiriendo a incentivos económicos sino incentivos de desarrollo de todo el potencial no entonces esto es lo que está sucediendo entonces nosotros cada uno de nosotros ahora tenemos para alguno algún de alguien decía por ahí tenemos hemos ha cambiado nuestros apellidos no tenemos dos componentes en todo caso no en este mundo a laboral en este mundo laboral post pandemia o en pandemia porque todavía no termina la pandemia no por un lado está la parte tecnológica porque ahora tenemos un nuevo apellido tecnológico no somos tecnológicos y el otro componente es el cambio climático son dos elementos que se están jugando hoy en día en el mundo laboral si yo no considero estos dos temas estoy fuera o estoy disminuido en todo caso ya no estoy fuera estoy disminuido no voy a estar en menor predisposición o en menor ventaja para otras personas que si están que si están trabajando en ese que si tienen esas características tecnológicas y de cambio y que también se preocupa por el cambio climato climatológico no pero todo esto tiene está atravesado o está hay transversalmente tiene que estar alineado a objetivo de desarrollo sostenible sí objetivo de desarrollo sostenible no porque se deben mantener en el tiempo ya no es cuestión de crear una cosa solamente para hoy ya después simplemente la desechamos no tiene que ser sostenible las organizaciones hoy día están maximizando no varias empresas por ejemplo que eran están siendo bastante renuentes al trabajo remoto están viendo ahora como una cosa interesante no hace hace una una par de horas más o menos un amigo me me decía oye mira en una organización del estado hay un cambio por lo menos en esta organización del estado que algo están haciendo algo que era impensable le están dando un equipo no una mac no una mac le están dando a uno de los trabajadores para que se lo lleve a su casa para que trabaje desde allí para darle las facilidades del trabajo para cumplir un poco con todo este tema de de que los contagios y este tipo de cosas no si alguien antes decía oye yo tú que eres el estado dame dame un un instrumento que tienes una herramienta para llevarme la casa y de ahí trabajar esa era totalmente impensable pues hoy ya se ha dado me lo contaba un amigo hace hace unas dos tres horas me contaba esto no el cambio que hay entonces el cambio se está dando en todo en todos los sentidos en todos los sentidos entonces nuestros nuevos apellidos tecnológico cambio climático si yo no tengo esos dos apellidos en mí voy a tener menores oportunidades de insertarme o de mantenerme en el mercado laboral mantenerme en el mercado laboral no por otro lado hay que recordar esto si el mundo buka pero me encontré esta 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 conceptualización esta caracterización que me pareció interesante no estamos en un mundo laboral fit no que es el mundo laboral fit no es un mundo que está muy el mundo laboral está muy frágil no frágil en el sentido de que están cambiando las posiciones están unificando puestos de trabajo están reduciendo procesos mejorando procesos etcétera 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 sumados a los que estamos en perú no aquí en nuestro país veamos ahora los cambios en la legislación que hay entonces esto se torna cada vez más difícil no está frágil el mundo laboral por un lado por por la parte de la misma pandemia por los problemas legales por los problemas económicos los problemas de ventas no por los problemas políticos que tengamos entonces nuestro mundo está bastante frágil y esto no es una cuestión de perú ojo esto no es una cuestión de perú esto viene lo que acaba a pasar con la argentina con con la cosa más con fernández no los fernández que han perdido las elecciones allí viene lo que ha pasado en chile no con esta constituyente que tiene y esto vimos está replicando en otros países viene lo que acaba de pasar y lo que está pasando en canadá con el con con el presidente trudeau si manda me acuerdo si se llama no entonces y lo que ha pasado mismo en eeuu con biden y y y lo que está sucediendo en otras partes del mundo entonces el mundo laboral está bastante frágil no es una cosa especial de perú eso está sucediendo en todo el mundo pero también este mundo laboral es incierto no sabemos qué va a pasar no sabemos qué va a pasar no sabemos cuántos cisnes negros no si cisnes grises perdón cisnes grises este que están allí van a salir rápidamente a amalorarnos la película tal vez este hay muchas cosas que están allí que no las vemos no o están en nuestras narices pero que no la estamos observando no estamos escuchando esa señal entonces el mundo en este momento laboral es bastante incierto en todo el mundo no es un consuelo de tontos pero es así no y por otro lado este mundo laboral es cada vez más digital no nos estamos en un mundo fit frágil incierto y digital si yo no manejo hoy en día toda una serie de herramientas que no necesita que sea un gran experto yo les puedo contar una experiencia hace unas semanas está aquí se aprender un poco más de lo que era un software libre que tiene que ver para las escuelas virtuales no y cuando escribí un curso y cuando comienza la primera reunión me comienzan a explicar y yo le explico ya sabes que mira porque era era un curso one to one no entonces le digo y esto es lo que yo estoy buscando a mí me dice esto no te va a servir este curso no te va a servir que te va a servir es este otro y cuando me habla de yumbla o un curso de yumbla para programación para hacer página web dije hoy un momentito yo no soy experto en eso no conozco tengo bastante limitaciones para eso me dice no tranquilo nomás y cuando comencé a recibir el curso créanme que fue tan fácil de hacerlo comencé a hacer cosas que simplemente era cuestión de lógica sentarse un poco y practicar y practicar y practicar así que hoy tenemos que aprender varias cosas muchas cosas en plano digital no entonces ahora cómo enfrentar este mundo laboral o cómo están enfrentando las organizaciones cómo estamos enfrentando a las personas es a través de los trabajos en equipo sí este mundo frágil incierto y digital lo estamos trabajando en equipo yo solo no lo puedo hacer hay una anécdota que se contaba de steve jobs cuando lo contratan una empresa en eeuu cuando él era un hippie lo contratan un tipo muy hábil y entonces sus compañeros de trabajo fueron a hablar con su jefe no quieren oye no queremos trabajar con él pero por qué es un tipo muy creativo bueno hay una sola razón simplemente el tipo no se baña y huele mal entonces este jefe estaba entre votar a steve jobs y perder un talento importante para su organización o buscar una forma creativa y eso significaba también que steve jobs se sentía incómodo por trabajar con otras personas que no iban a su ritmo inteligentemente el propietario de esta organización que lo había contratado de steve jobs tomó una decisión muy interesante cambia el horario de steve jobs y steve jobs trabajaba en las noches cuando no había gente entonces steve jobs estaba contento y el resto del equipo también porque ya no lo tenía él y continúa la cosa continúa la cosa entonces pero igual steve jobs jamás dejó de trabajar en equipo tal vez se podía haber sentado en un proyecto desarrollador pero siempre necesitó un equipo siempre necesitó y no podemos trabajar solos siempre vamos a necesitar de otras personas y el mundo requiere de trabajo en equipo hoy los equipos ya no son bueno vamos a tener aquí el caso de las mineras por ejemplo cuando van a hacer una nueva exploración no solamente tienen los ingenieros que tienen que ver con la exploración también tienen que tener gente sociólogos para que tengan que ver cómo son las relaciones con la comunidad tienen que ver ecologistas etc hay muchas profesiones allí cada uno con un lenguaje profesional cada uno con un lenguaje profesional un tanto diferente entonces tenemos que enlazarnos tenemos que comunicarnos tenemos que trabajar juntos si es a través del trabajo en equipo y este trabajo en equipo ¿qué es lo que hace? interactuar interactúa y bueno pues cuando tenemos un lenguaje particular los psicólogos tenemos un lenguaje particular los economistas los sociólogos los abogados cada uno tiene y una de las cosas es que bueno cada uno en su fuero va a querer decir no esto es mi lenguaje y tiene que respetarse mi lenguaje esta interacción tiene sus bemoles en los equipos ¿no? y donde hay varios pensamientos varios tipos de pensamiento las emociones son diferentes unos las expresan más otros menos ¿no? hay sentimientos que están amarrados a ese tipo de puesto que yo asumí ¿no? y por otro lado hay diferentes necesidades ¿no? diferentes necesidades ¿no? y por supuesto diferentes preocupaciones la pregunta ¿cómo manejar todo esto? ¿cómo hacer una ¿cómo ellos pueden este equipo pueda interactuar para generar valor? y es ahí donde juega un rol importante la empatía la empatía sí la empatía el equipo de trabajo tiene que ser empático en las organizaciones tengo que ser empático porque tengo que relacionarme con otras personas también hay personas que no me gustan pues sí pues si no me gustan pues porque algunos de repente no les gusta a algunos de ustedes que están aquí ahora no les gusta mi peinado pero van a tener que verme allí porque estamos trabajando juntos tenemos un proyecto pues y van a tener que aguantarse con mi peinado ¿correcto? y se aguantarán de repente con mi tono de voz otros se molestarán por la forma de los colores que utiliza para vestirse etcétera 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 la empatía juega un rol sumamente importante ¿no? ahora bien un poco para alinear ¿qué es la empatía? ¿no? la empatía imagínense imagínense que estamos imagínense imagínense estoy frente a un grupo de personas ¿no? y les quiero hablar acerca del círculo ¿ya? entonces le dibujo el círculo y digo este es el círculo perdón el triángulo disculpen el triángulo entonces alguien levanta la mano por ahí y dice pero le faltan los ojos yo digo los ojos salta otra mano por allí dice no le falta también la nariz y otro dice también le falta la boca y otro dice no le faltan las orejas yo digo y estamos hablando de un triángulo lo que no me he dado cuenta es que voy a hablar de triángulo a niños de primaria y su profesor anterior les enseñó que era el triángulo con una canción y le puso ojos le puso nariz le puso boca le puso orejas y los niños han relacionado ¿a dónde quiero llegar con esto? ¿no? es que cada uno de nosotros con los que conformamos un equipo dentro de una organización tenemos una experiencia de aprendizaje tenemos una experiencia laboral tenemos ciertas cosas que traemos de casa tenemos una mochila tenemos unos lentes con los cuales vemos las cosas de forma diferente que el resto ¿no? y ese es un problema a veces cuando cuando simplemente yo me pongo no el triángulo es así oye pero los niños no lo entienden así o no lo han no lo han aprendido así entonces la empatía juega un rol importante para poder entender al otro de cómo cómo él aprendió para él qué significado tiene qué significado tiene una palabra para nosotros puede significar A para nosotros puede significar B etcétera 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 entonces es parte de ser empático el poder entender entonces quiero quiero compartir esta este concepto de lo que es empatía es predisposición natural ¿no? con la intención de ver el mundo como lo ven las personas que me rodean esa es mi intención mi predisposición natural para ver cómo lo ven ellos ¿no? y poder comprender qué hay detrás de esa visión de lo que ellos están percibiendo ¿no? quiero saber qué pensamientos emociones sentimientos hay atrás de eso para actuar y relacionarme con ellos ¿no? este es este sería un concepto pero me quiero quedar con este otro que me gustó de Rafael que dice es ser capaz de sumergirse en el mundo emocional del otro sin ahogarse en él claro porque yo me puedo sumergir y le entiendo y todo y me quedo ahí con él y pierdo mi individualidad mi propia ambición de mi propia percepción de cómo es las cosas entonces empatía es sumergirse en el mundo emocional del otro sin ahogarme en él manteniendo mi personalidad manteniendo mi persona mi pensamiento me encanta esta 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 concepción de lo que es empatía ¿no? ahora bien y bueno pues y como me ha ido la empatía está bonito sí pero bueno y esto cómo es dirán algunos cómo es la nuez dirían algunos otros más avesados ¿no? bueno pues la ventaja de la empatía es que hay una sintonía emocional con las personas que me rodea ¿no? estamos sintonizando entonces los sonidos son claros la comunicación es clara es fluida ¿no? sintonía emocional lo otro es que tengo mayor objetividad porque no solamente es mi propio reconocer lo que yo pienso de esta situación sino ver cómo los otros las otras personas en el equipo en la organización en el trabajo lo están percibiendo y las razones de por qué esa percepción y eso me permite a mí ser mucho más objetivo mucho más objetivo ¿no? por otro lado está que esto me permite integrarme más porque cuando yo soy empático las personas reconocen que soy empático ¿no? y soy una suerte de hub donde lo reúno el equipo se integra mucho mejor cuando en un equipo todos trabajan en ser empáticos el equipo se vuelve más poderoso se integra mejor ¿no? por otro lado hay una y esto lleva a que allá seamos más hábiles ¿no? para resolver los problemas ¿no? porque ya nos conocemos cuál es la visión de la persona por dónde va dónde está sentada las bases de por qué piensa si o asa o actúa si o asa ¿no? entonces los problemas que se presentan para el equipo ¿no? son se resuelve mucho más rápido ¿no? hay menos conflicto no se eliminan los conflictos sino que van a ser manejados de una mejor mejor forma y esto me lleva que hay un mayor valor que agreguemos como equipo y como persona recuerden las organizaciones nos contratan para que generemos valor las empresas nos contratan para generar valor ¿no? entonces hay un mayor valor agregado y por supuesto mayor creatividad porque lo que comparten los otros también hace mover en mi cerebrito y poder crear y comenzar a buscar nuevas cosas para poder solucionar los problemas que se nos presenten ¿no? por lo otro también baja mi ansiedad ¿no? porque ya no estoy ahí atrincharado para quedarme con lo que yo pienso y que todo el mundo se alinee ¿no? entonces se reduce eso ¿no? hay menos conflictos y también hay una mejor capacidad de negociar recuerden que aquí no es yo gano y tú pierdes aquí es ganar ganar ¿no? entonces como conozco Mané conozco a las personas que están en el equipo en la organización donde yo trabajo entonces puedo negociar qué doy y qué me dan qué dejo de hacer y qué ellos dejan de hacer ¿no? en beneficio de la generación del valor para la organización ¿no? y por otro lado es que refuerzo mis aprendizajes sí porque se convierte esto en un laboratorio en la organización se convierte el empleo la empresa donde yo estoy se convierte en realidad en una especie de laboratorio donde estoy enseñando ensayando cosas y van viendo resultados y esos resultados me refuerzan los aprendizajes la cosa que yo había pensado de cómo debería hacerse se refuerza esos aprendizajes ¿no? ahora bien la empatía ¿es una competencia singular o no? bueno si lo es ¿no? recuerden que vivimos un planeta muy singular por lo menos hasta ahora no hay evidencia de que hay otro planeta similar al nuestro hay parecidos que donde podría haber vida podría haber vida pero no saben qué tipo de seres habría pero somos un mundo muy singular ¿no? único no vamos a encontrar un mundo igual a pesar de que el universo no tiene principio ni fin ¿verdad? no tiene principio ni fin no hay otro que será igual a lo nuestro ¿no? con la forma de vida el oxígeno la cantidad etcétera somos singulares entonces la empatía como competencia es singular es una competencia que hoy resulta siendo valiosa para las organizaciones y requerida y requerida ¿no? y esto significa que esa competencia me ayuda a mí a comprender a entender las razones que hay detrás de cada una de las cosas que suceden dentro de mi vinculación y de mi relacionamiento con el resto de personas dentro de una organización sea al interior del cliente interno de mis compañeros de trabajo como hacia hacia el exterior hacia los clientes de la organización y a los que nos dan soporte en la organización nuestros stakeholders como son nuestros proveedores por ejemplo ¿no? entonces comprender por otro lado eso me permite también poder predecir comportamientos sentimientos de las cosas que podrían pasar ¿no? esa competencia me facilita el poder predecir igualmente identificar cuello de botella o identificar caminos salidas para las cosas que se nos puedan presentar dentro del empleo de la organización por otro lado también esta competencia me permite satisfacer en función a objetivos del equipo objetivos de la organización y objetivos personales ¿no? porque ese objetivo personal que yo pueda tener un poco lo alineo a lo que la organización está requiriendo a lo que el grupo está queriendo a lo que la organización está apuntando en función a su visión misión objetivos metas estrategias que pueda tener y por supuesto mejorar mejorar porque es un avance cada vez que el equipo logra tener resultados agregar valor todos mejoramos porque todos generamos nuevos aprendizajes y la ventaja de esos nuevos aprendizajes los sumamos a cada uno hace un trabajo de equipo donde se han generado muchos aprendizajes ¿no? y que y tenemos la ventaja que todos nos embebemos de ese aprendizaje ¿no? y mejoramos por supuesto y lo otro es influir influir porque de una u otra forma cada uno de nosotros somos líderes líderes dentro de un equipo yo puedo ser puede que haya aquí un líder que la organización ha señalado pero yo también puedo ser líder en la parte en la que yo manejo en la que yo conozco en la que yo domino ¿no? y todos reconocen eso en mí y eso es lo que yo trabajo ¿no? eso es lo que yo trabajo ¿no? por el otro lado es encontrar nuevas soluciones nuevos caminos nuevas puertas para lo poder lograr para poder lograr generar valor resultados ¿no? entonces la empatía es una competencia singular para mí va a ser singular me va a caracterizar me va a diferenciar yo no voy a actuar igual a cualquier otra persona empáticamente voy a tener mis propias características mi propia forma ¿no? ¿no? mi marca personal ¿no? entonces ¿y cuál sería el perfil de una persona empática? ¿qué características debe tener una persona empática? ¿no? bueno solamente un punto si tú eres estudiante ahora si tú eres un profesional ya que estás trabajando dependiente o independiente no interesa y como ciudadano debemos recordar que nosotros no somos pollos industriales ¿a qué? ¿a qué me refiero a todo esto? las organizaciones ha habido un corte con esto de la pandemia ¿no? no ya no están tratando a las personas como les decía hace un momento como si fuera una granja donde cada uno están en la granja les han dado un espacio para prepararse para lograr el objetivo en este caso como ven esa granja todos los pollos no se diferencian uno de los otros ¿no? a todos se les da la misma oportunidad de comer ¿para qué? porque tienen un objetivo común ir a parar al pollo de la brasa pero algunos tendrán de algunas dificultades ¿no? y unos crecerán normalmente entonces irán a las mejores pollerías y aquellos que no se desarrollaron son mucho más pequeños irán a las pollerías de barrio ¿verdad? entonces nosotros no somos pollos industriales ¿no? que nos dejan allí solamente para llegar a ciertos niveles cumplir un objetivo y listo se acabó tú desapareciste yo no debo ser un pollo industrial tú no eres un pollo un pollo industrial ¿no? tengo que buscar hacer otras cosas entonces en ese sentido ¿cuál sería el perfil ¿no? que yo debería tener como un profesional como un trabajador para poder generar valor para diferenciarme tener una marca marca personal que me haga apetecible en las organizaciones sea más empleable y este perfil pasa porque yo tengo que tener escucha activa tengo que manejar la escucha activa ¿no? tengo que saber escuchar muy bien para poder ayudar para poder apoyar a las personas ¿no? otra de las cosas que una persona empática en su perfil debe tener es que debe ser sensible estar atento a las cosas ¿no? a lo que está sucediendo a las personas con las que yo trabajo ¿no? cuando yo la veo por ejemplo y creo que algunas veces a ustedes les ha pasado en sus en las organizaciones o si no estás trabajando en la universidad cuando estaba estudiando siempre lo veías a tu amigo a tu amiga que venía bien a ley de siempre pero un día de esos llega con la cara que no habla callada se sienta y ahí se arrincona entonces yo tengo y bueno pues algunos dirán bueno es su problema algo le habrá pasado su problema tengo que ser sensible a esas cosas mi perfil como empático tiene que tengo que ser sensible o sea sentir y acercarme ¿no? acercarme a ella a él para poder saber entender y poder apoyar ¿no? ese es el perfil empático otro es que ser intuitivo ¿no? intuitivo estaba escuchando una un caso interesante en cuando en la segunda guerra mundial había los aviones ¿no? ingleses eran diríamos así diezmados por los cañones alemanes entonces estaban preocupados estaban muy preocupados entonces cuando comenzaron a llevar registro de todos los aviones que regresaban comenzaban a ver cuál de las partes del avión habían sido o sea les habían caído las balas de los cañones de las ametralladoras alemanas entonces formaron un equipo para ver qué hacer para no tener tanta pérdida de aviones entonces la mayoría viene a ver vamos a vamos a hacer vamos a plantear vamos a poner los puntos en las partes del avión donde más le disparan ¿para qué? ah para poder poner placas allí para reforzar el blindaje y no y no y no los ataquen allí entonces ah están de acuerdo ingeniero sí estamos de acuerdo pero una voz discordante dijo no no porque no tenemos información de los aviones que se han caído para saber dónde les cayó pero sí tenemos la información de los aviones que han llegado y a la hora que hemos ploteado hemos encontrado áreas hemos encontrado áreas que no de los que han venido que los que han llegado donde no les ha caído los proyectiles de las ametralladoras alemanas son esas partes son esas partes las que debemos proteger las otras de una u otra forma han servido porque los aviones han aterrizado entonces hay que ser intuitivo a veces ir mucho más allá no quedarnos con lo que a simple vista está y por lo que el grupo dice entonces ya pues me alineo para que nadie me diga nada no no tengo que quedarme callado hay que mirar lo otro es ser bastante reflexivo muy reflexivo pensar meditar pensar meditar pero tampoco quedarme allí no soy un monje tibetano para darle darme todo el tiempo de la reflexión y también ser un para rayos es decir saber recibir servir para otros para que descarguen sus energías y simplemente pues se vayan se vayan a la tierra allí y ya no hagan daños es una parte de mi característica de mi perfil como una persona empática y por otro lado inspirador todos tenemos que inspirar a otros porque necesitamos que nos que nos inspiren que nos guían ¿no? y ser observador permanentemente observador el perfil de un empático es ser permanentemente observador y solidario o sea tú no puedes aquí estoy yo no lo sé pero te pero aquí estoy dime qué hago cómo te ayudo ¿no? y ser mucho muy 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 respetuoso en cuanto a las opiniones de las personas en cuanto a las posiciones de las personas ¿no? hay que hay que escuchar y si piensa así será porque sus aprendizajes lo han llevado a eso será porque la información que él maneja lo han llevado a eso entonces si tú crees tener más información proveérsela pero no con el ánimo de decir estás equivocado toma no hay que ser muy respetuoso entonces ¿cómo desarrollo la empatía? ¿no? bueno la empatía la tengo que desarrollar primero siendo observador ¿no? siendo observador lo otro entrenar mi capacidad de escucha tengo que entrenar mi capacidad de escucha yo les puedo contar una experiencia mi experiencia me gusta mucho participar en webinar ver videos y todas esas cosas ¿no? que a veces hay cosas tan interesantes a la vez que y que bueno pues no me va a dar tiempo de verla verla después entonces ¿qué es lo que hago en algunos casos? estoy viendo dos videos hasta tres he hecho la prueba y estoy escuchando los tres videos a la vez o las tres reuniones a la vez pero es es algo que he desarrollado en la cual los keywords las palabras claves cuando salta una palabra clave mi cabecita se mueve hacia el video de donde escuché y comienzo a tomar anotaciones y así estoy en eso ¿no? entonces tengo que afinar mi capacidad de escucha tengo que ayudar a mejorar mi capacidad de escucha lo otro es conocerme sí conocerme conocerme para saber qué tengo de bueno ¿no? y también aquello que me falta cuáles son mis debilidades mis oportunidades de mejora tengo que conocerme conocerme para mejorar y para mejorar mis oportunidades de mejora lo que se refieren a debilidades pero el conocer mi fortaleza me permite sacarle mejor provecho a eso y utilizarlo entonces tengo que conocerme lo otro es desarrollar hábitos desarrollar hábitos sí los hábitos nos hacen actuar en forma automática sí en forma automática y necesitamos que muchas de las cosas que hacemos que son que son se deban ser en automático ¿no? deban desarrollarse de forma automática automática lo otro es mejorar la paciencia y la tolerancia este mundo requiere de más paciencia para entender la tolerancia la paciencia a veces no es y la tolerancia a veces es difícil de manejarla yo he tenido que aprenderla porque a veces estaba en una reunión de trabajo y entonces ya sabía por dónde iba ya sabía lo que iba a decir ya sabía todo entonces me impacientaba porque decir oye chispa ¿para qué lo voy a dejar que termine todo? aquí está la solución oye tómala pero hay que desarrollar hay que dejar que las personas hablen dejar que se expresen porque y yo pueda dar fe de ello vas a tener nuevos aprendizajes por algunas cosas nuevas vas a aprender entonces mejorar mi paciencia y mi tolerancia ¿no? y por último alimentar sí alimentarme con lecturas y películas alguien sugería que debo alimentarme con películas de historia donde hay tramas y esas cosas ¿no? y eso puedo chequearme allí si soy empático o no porque con el personaje que está allí si 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 me relaciono con él sufro con él me río con él me pongo violento con él ¿no? es una de las formas como yo puedo irme entrenando o entrenando el manejar mi empatía son algunas de las cosas con las cuales yo podría mejorar mi perfil empático ¿sí? entonces quiero ir terminando ya y me encantó esta este gif que encontré que me llegó ¿no? ven ahí a esa tortuguita de espaldas ¿no? pero ella tiene otra mirada de la situación ¿no? ella siente que está volando ¿no? es optimista así lo que tenemos que hacer con las cosas que estamos viviendo y ojo las cosas que se vendrán las cosas que se vendrán y quiero irme lanzándoles un reto ¿quieren trabajar su empatía? quiero que acepten este reto ¿sí? quiero que acepten este reto y al final ahí está mi correo electrónico ahí está mi página web y está mi whatsapp me pueden escribir ahí me gustaría que tal vez algunos de ustedes pudieran compartir su experiencia y este es el reto ¿no? para saber cuán empáticos son cómo van a manejar su empatía y esto lo puede ser un ejercicio permanente ¿no? quiero que busquen un niño o niña de cinco años y le expliquen qué es un cero ¿ya? busquen a un niño una niña de cinco años de edad y le expliquen a ese niño o niña qué es el cero prepárense y háganlo ahí van a ustedes mismos o se van a entrenar de cómo ser empáticos ese es el reto que quería compartir con ustedes ¿no? gracias por haberme permitido estoy a su disposición ahí tienen mi página web robertogomesanchez.com hay algunos otros videos que he publicado allí y encantado me gustaría que me contaran experiencias con respecto a este reto que les les acabo de dejar esto es lo que yo quería compartir con ustedes así que Alfredo gracias y si hubiese preguntas encantado tu tiempo Roberto ¿qué tal? buenas noches te habla Eva Rubio de la Universidad Ricardo Palma ¿qué tal? ¿cómo estás? estoy a cargo del cierre de tu conferencia es invitar a los participantes después de esta excelente ponencia que has hecho ¿cuál? ¿qué tal? chau